y buenas a todos aquí ya digo comentando y en el día de hoy chicos continuamos un día más con map city y con mi martillo tengo martillo tengo un martillo madre ya dimos aquí el más peligroso de amo desde la cárcel y es que chicos en el día de hoy quiero agradecer a todos por el increíble apoyo que está dando cercana muchísimas gracias a todos por el apoyo que es increíble o sea lo agradezco un montón de muchas gracias a 13 mil suscriptores y la verdad que estoy súper mega ultra contento y también dicho esto me encanta que hubiera tantos vídeos últimamente porque es increíble así que chico que si queréis más más city pues bueno pues sería pero tanto como lo estáis viendo porque lo que digo chico increíble vamos a poner aquí un caballar perfecto ya sabéis si queréis más vídeos de más city pues apoyarlo y es que en el día de hoy estamos en la actualización número 4 de más city han digamos rediseñado el tema de los poderes que está muy bien los poderes superhéroes pues los han modificado para hacerlo más más eficiente se puede decir la palabra y algunos que tienen un que otro grupo también han modificado y lo que han puesto es que ahora lo se puede transformar en villano entonces para los maten villano tengo dudas no sé si es eliminando superhéroes cuando el poder que me imagino que sea lo más lógico o siendo superhéroes y eliminando policía no tengo la verdad que no tengo idea quiero que me pongáis en los comentarios porque así me voy a enterar y bueno para el próximo momento lo podré hacer de dos modos me he hecho criminal para si vemos en plan algún pues algún superhéroe eliminarlo del tiro vale dicho todo esto me llevo la forma por medio y nos vamos aquí al al casino maria que luego que no me salía para al casino entonces lo que digo vamos a intentar robar el casinito lo más rápido posible aquí estamos porque no tengo no tengo nada de de arma entonces creo que nos llegamos chicos creo que nos llegamos creo que nos llegamos para robar vamos venga venga madre mía yo sabía que o sea se revienta se revienta compañero o sea increíble el arma que tiene ese wow o sea también me gusta que sea donde se compra jespa eh porque me molaría un jespa la verdad a ver 2400 2600 2800 3000 cuánto era aquí 4000 era el máximo creo que si era 4000 no vale esto no sé con quién está peleando pero vale o sea vamos a dejar que siga peleando ahí venga venga coge coge gani 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 vale subimos 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 vaya peleón que está teniendo el nota eh increíble o sea vamos salto oh my god oh my god salto perfecto cogemos el ascensor y ya estamos fuera vamos el elevado la 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 ole 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 vale chicos y lo que vamos a hacer ahora vamos a intentar eso vamos a intentar coger como tengo dos armas tengo doble posibilidad de eliminar porque cambio de algo cambiamos de una rápidamente de una a otra y tengo más más fácil eliminar entonces vamos a intentarlo rompemos esto y hacemos así en el truquito para intentar volar lo mejor posible que creo que no sé ni si funciona vale 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 perfecto vale veis este criminal tiene en plan poderes entonces me imagino que este criminal será veis es como morado tiene pinta que es como como que un villano ahí es raro vale aquí me voy a comprar el chaleco vamos a coger la meteorita y vamos a coger esto también perfecto 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 entonces ahora es lo suyo criminal que veamos criminal que intentemos reventar osea el criminal es mentira el criminal no superhéroe vamos a coger vamos a sacar el móvil vamos a sacar el camaro ahí estamos vamos a montar en nuestro camaro to sexy ahí estamos y no hay nada para robar lul no hay bueno si si esta la esta la joyería esta la que no me quiero quitar contigo déjame vale vamos a a la joyería lul el coche esta perfecto chicos el coche esta estupendo vamos he visto que hay también una piramide no se se puede hacer como la piramide o no no tengo idea vale criminal cuantos héroes hay eh policia no hay ni un ah si héroe vale hay un héroe hay ahora mismo chicos un héroe osea que va a estar va a estar hola como como han entrado ah aquí hay una cuerda amigo 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 la verdad chicos no tengo ni idea como se entra osea no tengo ni la menor idea vale no veo nada porque no veo nada ah amigo vamos ahí venga perfecto robamos venga me acaban de disparar lulu que hay en plan policia hay en plan policia ahí estamos te rescato compañero eh no te puedo respetar compañero como te rescato o no lo puedes rescatarlo osea no se si ni se puede osea no se ni si se puede rescatar eh osea yo se que mira la policia y y ya esta ah ahí vamos a coger vamos a intentar coger todo lo que podamos vale ya estaría al máximo vale chicos pues nos vamos podemos salir por la puesta me imagino que si no pues no ah vale ese vale 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 pues nos vamos 4500 no esta nada mal eh saltitos 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 me he quitado me he terminado uh vale lulu no te caes tu no por que no chicos si me mirais las caras buah que frustracion tengo ah me he quedado sin vale y asi con plan de cambia vale chicos ahí ahí dos héroes ahora mismo osea con dos héroes podemos tener doble posibilidad de ir a ver si encuentro algo para escapar rápido eh ahí por favor gracias eh metal el metal no se para que es osea metal no tengo ni idea a ver si encuentro algo que que realmente me valga a mi porque osea vale una roca tampoco se para que es metal otra vez madre mia con el metal que cancino el metal eh en serio me toco todo el metal en serio tengo ya vamos ahora vamos por aquí a buscar no se porque hay tantos prisioneros por aquí LUL vale 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 tenemos que intentar tenemos que intentar chicos salvar a los presos a ver si me toca algo para reventar policia wow bueno bueno lo podemos reventar escucha lo podemos reventar en plan dime que es una tarjeta chicos le robamos una tarjeta policia vale 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 disimulamos 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 vale 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 cogemos cogemos a esto vale chicos dime dime que podemos no pero que ha pasado osea por que por que he pillado ahora por que no lo entiendo que ha pasado ahora osea por que Ay, señor Bueno, no pasa nada, chicos No pasa nada Relaxan people Vale Guau, si yo pasa que no pese daño Me hubiese escapado del tirón Pero, uff, que mal O sea, si ya que pueden entrar ahí Que te dejen eliminados por el silla Tape, ¿tape qué era? ¿Un tape de comida? Mmm, papel Metal Uh, chicos El cuchillito, el cuchillito Me gustó vos a vos No, será Ay, vale, me dejas ¿Qué haces? Ah, esto es para comprar Vale, vale, vamos a guardar el cuchillo Que vean que vamos de buena Y al primero que vi Lo reviento Mudo el misterio, chicos A ver, a ver, a ver No, mira, vamos a intentar Claro, no hay policía, si no Uff Qué pena que no hay policía Tromber 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 era No he cogido nada ¿Por qué no he cogido? Vale Vale, es que se vio a un policía Lo reviento y le quito la tarjeta No, no, no A ver, se ha ido ¿Dónde va este? Policía Se ha ido Se ha ido Nos tiene miedo, chicos Nos tiene miedo Madre mía Yo quería reventar a un policía Y no vamos a poder reventarlo Qué pena Ay, que quería reventarlo, chicos Pero es que no hay ninguno Para reventarlo Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Pues nada, chicos Pues yo creo que lo vamos a ir Andando por aquí Así que nada Espero que os haya gustado Un montón de vídeos Ya sabéis Si queréis Mamacity Ponedos en los comentarios Reventad el botón de like Para saber yo que os ha gustado un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto Vámonos 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 Vámonos